Música Que lo que penita, bienvenidos a un video mas de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video mas para el canal y bueno, seguimos con los videos del Super Battle Royale Y esta vez vamos a hacer el extreme, vale Estoy dando lo que yo he conseguido para mi mejor, sé que muchos lo habéis pasado con Resurrector Warriors Sé que muchos habéis hecho equipo de movie bosses y demás Pero yo creo que esto es, al menos con lo que a mi me ha funcionado, más sólido, vale Ya me lo pasé el otro día, estoy como veis repitiendo el mismo equipo que el otro día Y vamos a ver que tal, no Si queréis ver otros diferentes Super Battle Royale, etc, etc, etc Los tenéis abajo en la descripción y también tendréis en la lista de reproducción, vale Y vamos a ver dentro de la batalla y demás, como va fluyendo y demás Vamos a ver que es lo que nos trae todo esto, vale De momento hemos empezado casi, casi perfecto, vale ¿Por qué? Porque tenemos por aquí al Tito Bojack y tenemos a Golden Freezer Que nos va a ayudar muchísimo Entonces vamos a ir con Golden Freezer Ya sabéis, un tanque de la hostia Vamos a ir a por el AGL y aquí vamos a irle a pegar al Tech, vale Vamos a pegarle un Super Ataque Normal Y vamos a volverle a pegar un Super Ataque Normal, vale Como os habéis fijado, llevo a Turles dentro del equipo Turles es una auténtica bestia, nos va a ayudar con ese 3 de Ki Y cuando nos bajen un poquito la vida, que va a ser en breves Y se pueda transformar, vale, y se transforme el personaje Pues la va a liar pardísima porque vamos a empezar a recibir curación, vale Cosa que es buenísima Vamos a perder el supporteo que nos va a estar dando, vale Pero vamos a ganar en stun y vamos a ganar también en curación, vale Cosa que nos va a venir genial Vale, está aquí todo el mundo que quiere tirar adicionales A ver si, pues vamos a ver si Black Rosé Pues no es menos y también quiere tirar algún que otro adicional, vale Me huela el Super Ataque por supuesto a Black Rosé De todos los personajes es el menos defensivo ahí, seguro que me huelo Me estoy valiendo el Super Ataque a este Pero bueno, no pasa absolutamente nada Mira, perfecto, y nos han quitado 68.000 Vale, no está para nada, para nada mal Entonces, en este turno, ¿qué voy a hacer? Voy a tirarme una Senzu, pero vamos, o sea, una Senzu Vamos a tirarnos un Whis como una Catedral, vale Estamos bastante, bastante jodidos Es un turno bastante malo No tenemos ningún tanque así poderoso, vale De primeras Y vamos a ir a darle Sí, vamos a intentar pegarle a este Por aquí también Y con el AGL, pues vamos a pegarle Bueno, con Turles vamos a intentar stunear Aquí al Papu Tranks, vale Lo dicho, no tenéis que escatimar en gastos de ítem, vale A lo mejor en esta rotación, como tenía Más defensa que nos iba a dar Por ejemplo, Black Rosé Y el 40% de defensa que nos iba a dar Turles Quizás me podría haber ahorrado un ítem Por supuesto Pero yo no me la quiero jugar Yo quiero jugar bajo seguro A ver si nos podemos pasar este boss Solamente utilizando un ítem, vale Eso nos iría bastante, bastante bien Pero bueno, vale Perfecto, 51.000 Está bastante bien el daño que estamos recibiendo Y vamos a ver aquí y ahora, ¿no? Por lo menos Trunks ya ha tirado el superataque Y ha sido a Cooler Eso nos viene genial Y el problema va a ser ahora que Si no me equivoco No sé si estamos por encima del 50% Si lo stuneamos Diría que sí que lo estamos No lo hemos stuneado Y... Uff No te sabría decir yo Ahora mismo Si Golden Freezer va A tanquear Pero por si acaso Bueno, por si acaso no Lo vamos a poner igualmente, ¿vale? Aunque creo que Me la estoy jugando Un pelín, ¿vale? Black Rosé Nos va a estar recuperando vida Vale Black LR Vale No teníamos el tanqueo Así que vamos a ver Si no hay ningún tipo de superataque Igualmente estamos defendiendo bastante bien Porque estamos a favor de tipo Pero creo que Bojack lo hubiese hecho bastante, bastante mejor ¿Vale? Un millón cuatrocientos mil de Bojack Eh... Vamos a ver por aquí Perfecto Nuevecientos mil No hay adicional Si Bojack hubiese tanqueado esto Pero vamos De aquí a Pamplona Mucho más tocho, ¿no? Eh... Perfecto Medio milloncejo Y vamos a ver Otra rotación de mierda ¿Vale? Pues entonces vamos a aprovechar Vamos a tirarnos un ítem Porque sé que esto Eh... Contra esto no puedo hacer absolutamente nada ¿Vale? Eh... Es un turno de mierda Mmm... Vamos a pegar esto por aquí Y vamos a hacer esto por allá Me molaría que ya tuviésemos por aquí Cerquita A... En esta rotación Al menos a Black LR Para así poder ir dando un poquito de caña Y rotar sobre todo a Cooler, ¿no? Que se ponga en esa rotación tan defensiva que tenemos De... Eh... Golden Freezer Con Bojack LR Y pues empezar a mover un poquito, ¿no? En plan a ver quién me renta más Quién me renta menos Y todo el rollo, ¿no? Vamos a ver La clave yo creo que sería tener en una rotación a Golden Freezer Y en la otra rotación a Bojack LR, ¿vale? Porque además vamos a tener el más 3 de Ki Que nos va a ayudar muchísimo ¿Vale? Por favor, tira crítico, tío Estaría bien un crítico Estaría muy bien un crítico Lo he dicho Eh... Con Bojack LR Teniéndolo linkeando con Black Rosé O con alguno de estos, ¿vale? Nos iría bastante, bastante bien Más que nada por el tema de... Eh... Joder... Más que nada por... Eh... Estoy escuchando, ¿no? La decepción Eh... Más que nada por el tema de que Black Rosé Pues le va a estar dando 3 de Ki Y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? A ver si somos capaces de matarle Y bueno, hemos utilizado un ítem de más Al menos de lo que yo iba pensando con mis cálculos Y... Perfecto, vale Va a morir, va a morir, va a morir Perfecto El turno que viene Eh... Tenemos a Black LR, ¿vale? Pero Black LR, como ya sabéis Pues no es que sea un personaje que tanquea Que tanquee muchísimo Si todavía no ha tirado ningún superataque, ¿no? Por lo tanto vamos a utilizar una chichi Pero vamos así de cabeza Eh... Nos enfrentamos contra 5 Así que qué mejor oportunidad que hacer esto Y vale Qué lástima que solo recibimos un golpe Eh... Vamos a tirarnos una chichi Insisto Eh... Solo recibimos un golpe Antes de que tire el superataque Black Entonces Eso es un poquillo marrón Como veis Cooler tiene más defensa que él Pero bueno Eh... No sé a quién pegarle Vamos a ir a por este Que es Tech Eh... Sí, porque creo que... Vale Vamos a ir a por este que es Tech No hay ninguna GL por ahí que podamos pegarle Vamos a este que es físico Y con Cooler Vamos a aprovechar y vamos a pegarle a los Int ¿Vale? Porque así vamos repartiendo un poquito el daño Esto es lo bueno, ¿no? Del equipo Extreme Que como llevamos un personaje de cada tipo Pues vamos a poder ir repartiendo el daño mucho Para cuando hagamos, por ejemplo El Dokkan Attack Pues que... Que salga un muy buen Dokkan Attack ¿Vale? Que es lo que estamos buscando Al ser 5 Eh... La vida El total de la vida Lo tienen bastante repartido Vamos a ver 10.000 ¿Vale? Ok Vamos a ver Eh... Lo que decía, ¿no? Como son 5 El total de la vida Que creo que en esta Stage eran 10 millones Si no me equivoco O alguna cosilla Lo tienen más repartido ¿Vale? Entonces eso nos va a venir bastante, bastante bien Y si no eran 10 millones Pues son 12 millones ¿Vale? Alguna cosilla así Vamos a ver si Cooler es capaz de tirar 2 o 3 superataques Así barremos totalmente del mapa a Maestro Roshi Pero parece ser que no va a ser así ¿Vale? Ok Tenemos este turno Un turno de la hostia ¿Vale? Eh... Lo voy a dejar tal que así Y vamos a pegar al Tech ¿Vale? Vamos a hacerle un poquito de pupa al Tech Vamos a tanquear luego todo esto con Golden Freezer Que va a ser genial Vamos a seguir pegándole aquí al Tech Y nos vamos a quitar de encima a Krilin ¿Vale? Insisto chavales con esto de la superioridad de tipo O al menos que no te puedan pegar Estando a favor de tipo Es lo más importante ¿Vale? Y tenemos un equipo Bueno, nos obliga la máquina ¿Vale? Nos obliga al pasarnos esta pantalla Tenemos un equipo que tenemos un personaje de cada tipo Por lo tanto lo podemos administrar mucho mejor Y... Haciendo de todo ¿No? Vamos a ver Eh... No hemos matado a nadie Pero bueno Tenemos a Golden Freezer Lo vamos a tanquear bien esto 42.000 Ojito eh 42.000 Y en el turno que viene pues vamos Este va a doler un poquito más 72.000 Ojito con eso Y en el turno que viene pues nos vamos a curar un poquito con Black LR Si no recuerdo mal que estaba en el primer turno Eh... Ya Black LR va a tener una defensa mucho mejor ¿Vale? A ver nos podemos quitar a uno de encima Vale, perfecto Nos hemos quitado ya a Krilin de encima Y a ver si cae otro Vale, perfecto Dos de encima Menos Eso es genial Y vamos a ver Eh... No tenemos superioridad de tipo Eso es malísimo por nuestra parte Entonces pues... Pues voy a utilizar uno de estos ¿Vale? Ten Shin Han se va a poner las botas La verdad si nos pega Eh... Vamos a por Picolino Sí, vamos a por Picolo Eh... Me, 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 me Vamos a por Maestro Roshi Y... Vamos a ir a por Ten Shin Han Eh... Espero poder hacer el Ultra Super... O sea, el Dokkan Attack Ahora... Lástima Pero bueno, luego tenemos bastantes Orbes Que si tenemos suerte Que creo que vamos a tener un Black LR por ahí O sea, un Black LR Un Black Rosé Creo que Bow Jack LR va a poder tirar el Ultra Super Ataque Creo Y si lo va a poder tirar Pues eso nos va a ayudar muchísimo Porque es un personaje que revienta culos de una manera increíble Perfecto Eh... No hay adicional ¿Vale? No recibimos mucho daño Eso está muy bien Y lo he dicho, ¿No? A lo mejor este ítem me lo podría haber ahorrado Tenía mucha vida y demás Hemos stuneado a Ten Shin Han Cosa que es genial Y aquí vamos a pillar un poquito de daño Lo he dicho Quizás me podía haber ahorrado ese ítem, ¿No? Aquí ahora mismo Pero... Eh... Vale, hostia No lo tenemos ¡Oh, qué lástima! Eh... Pero lo he dicho, ¿No? Eh... No lo podíamos haber ahorrado Pero... Eh... Yo creo que es mejor jugar bajo seguro Eh... Y no empezar a hacer el capullo, ¿Vale? En plan de... Bueno, ya... Los que estuvisteis en el directo Ya sabéis de lo que hablo, ¿No? Que empecé a decir Venga, va, esto, no sé qué Vamos a ahorrar un ítem, no sé qué Creo que vamos bastante bien Y cada vez que decía Creo que vamos un poquito sobrados Venía el juego Y me tiraba un super ataque De 250.000 Por lo tanto Mejor ir a jugar bajo seguro, ¿Vale? Tenemos igualmente 4 ítems Para el siguiente boss Cosa que está genial, ¿Vale? Está muy, pero que muy, 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 muy bien Eh... Podemos jugar más o menos con el boss No me acuerdo contra quién nos enfrentamos Creo que era Goku Blue Y Vegetta Blue Por lo tanto Vamos a ir poquito a poco Vamos a ir quitándonos uno de encima Otro de encima Y demás, ¿Vale? Perfecto Hemos pasado siguiente boss Vamos al siguiente boss Estamos con la vida full, ¿Vale? Casi 400.000 Y vamos a ver Cómo se portan Vegetta y Goku ¿Vale? Tenemos personajes TX y STR Así que, bueno No nos va a venir Para nada, para nada mal Y vamos a tener que volver a empezar Como ya os he comentado Varias veces, ¿No? Vamos a tener que empezar Con una chichi El objeto de la chichi Es un objeto super mega Hiper tocho, ¿Vale? Eh... Creo que voy a ir a empezar A por el acoso De Vegetta Blue Vamos a pegarle un poquitito Y vamos a ver Cuanto le podemos llegar a quitar En esta rotación, ¿Vale? Que eso sería lo más Lo más esperado Nos estamos asegurando también El tanqueo del turno Que viene de Golden Freezer, ¿Vale? Aunque, bueno Como estáis viendo estos personajes Pues pegan en todos los turnos Y se quedan a gustísimo ¿No? Como veis Un millón de vida Y le hemos hecho cosquillitas, ¿Vale? Vamos a tener que ir con cuidado Y vamos a ver Si aquí los Black Rose Pues se dedican a tirar Algún crítico Alguna cosita así por el estilo Nos vendría bastante, bastante bien Este super ataque Supongo que será unos 10.000 de vida Vale, no, 36 Ok, perfecto Perfecto, vale, vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien usado el ítem Yo creo, bajo mi punto de vista Entonces, en el siguiente turno Nos vamos a tirar un Wish ¿Vale? Porque como veis No nos hemos podido quitar A nadie encima Por lo tanto Bueno, en el turno que viene Depende de cómo peguen Ojalá todos peguen en el mismo sitio Vale, pero como veis Pues no todos pegan en el mismo sitio Pero Tenemos aquí Una de las grandes ventajas ¿Vale? Que es este Bojack LR ¿Vale? Bojack LR Que vamos a hacer un poquito de daño con él Con Golden Furisa También vamos a hacer daño Y vamos a pegar también con Turles ¿Vale? Que de momento no se nos ha transformado Eso Es positivo Quiere decir que no hemos tenido Nunca la vida tan baja Como para que se transforme Cuando él entra en el turno Pero bueno Vamos a ver cuánto le quitamos 1.800.000 Perfecto Ya me va gustando más Adicional Superataque Perfecto A ver si llega a ser crítico Y eso sería de putísima madre Bueno No puede ser Vale Estamos tanqueando todo bastante bien El miedo será cuando nos tiren un superataque ¿Vale? No a Golden Freezer por supuesto Sino a Turles ¿Vale? Tenemos aquí Como ya sabéis Al Papu Al Papu Vegetta ¿Vale? Vegetta como nos tire un superataque Aquí a Turles Pues seguramente Vayamos a dormirnos ¿Vale? 146.000 Fuá Fuá Chaval Fuá chaval Pero fuá chaval Ok Vamos a aprovechar Esto que tenemos también por aquí ¿Vale? Vamos a ir a por Vegetta Hemos stuneado a Goku Así que nos vamos a aprovechar de eso Vamos a Vamos a darle un major golpe Aquí al Papu Hostia Me gustaría pegar la verdad Pero es que estas orbes para Boya que le erre Nos van a venir de perlas Eh Vamos a hacer un major ataque ¿Vale? A Vegetta A ver si lo podemos barrer de este turno ¿Vale? A ver si lo podemos romper bastante rápido Perfecto 700.000 Es una lástima Que no la hayamos matado Una adicional superataque Nos hubiese venido genial Porque este ataque Es de 2 millones Y pues bueno Pues eso a Goku Le hubiese rentado muchísimo Recibir ese daño ¿No? Pero bueno Estamos bien Estamos por encima de la vida Que necesitamos tener Y estamos en un problema Ahora mismo ¿Vale? Estamos en un problema Ahora mismo Pero No voy a escatimar En gastos ¿Vale? Nos vamos a tirar Nos vamos a tirar Una Princess Snake ¿Vale? Una vez más Insisto Quiero jugar Para asegurar Absolutamente todo Vamos a tanquear Eso con Nuestro amigo Golden Freezer Vamos a hacer Un Ultra Superataque Y vamos a meter Un pedazo de golpe Con Black Rosé Que no lo vais a creer Ni vosotros Chavales No sé si lo sabéis Pero Bow Jack LR Lo que hace es Dar 40% De ataque extra ¿Vale? A los aliados Extreme Cuando hace El Ultra Superataque ¿Vale? Entonces Nos va a venir Súper bien Porque Black Rosé Va a pegar Un muy 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 fuerte ataque 700.000 Perfecto Y vamos a ver Aquí 1.200.000 Black Rosé Muy bien Ahora el problema Va a ser El daño Que vamos a recibir 34.000 Y vale 34.000 Perfecto Está dentro De lo que yo Contaba Recibir de daño Entonces Aquí Whis a la vista ¿Vale? No nos la jugamos Insistimos con eso ¿Vale? Chavales Tenemos que jugar Bajo seguro No Lo siguiente ¿Vale? Debería quizás Poner a tanquear Aquí A Turles ¿Vale? Pero Prefiero dejar La rotación De Black Rosé Porque no creo Que Bueno A lo mejor Va a volver A aparecer En el siguiente Turno Pero no va a pasar Mucho más ¿Vale? Black Rosé LR Aquí tanqueando Porque ya hemos Hecho un ultra Super ataque Anteriormente Y ahora vamos A hacer otro Por lo tanto Vamos a pillar Muy 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 Poco daño 1.400.000 De daño Muy bien Muy 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 Risculántico Y a ver si tenemos La suerte De que Turles Stunee ¿Vale? Si Turles Stunee Pues esto ya va a ser Un señor paseo ¿Vale? Eh Perfecto No recibimos nada de daño No hemos bajado Del 50% Bueno hemos bajado Del 50% De la vida Solo una vez Y Turles Que se saca el rabo Y stunea ¿Vale? Y encima quiere tirar Una adicional En plan Ey 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 No os olvidéis Turles Aunque sea support Es una persona Es una persona Es un personaje Muy pero que muy potente ¿Vale? Chavales Es un personaje Que yo creo Que tenéis que tener en cuenta En el caso Que lo tengáis Porque Los daños Que puede llegar a hacer Son bastante épicos Vale Vamos a hacer esto de aquí No pasa absolutamente nada No vamos a recibir daño Pero estaba intentando Pues a ver si podíamos Hacer el ultra super ataque Con Bojack Para así ya darle fin A este reinado De Goku Super Saiyan Blue ¿No? Vamos a ver Crítico Perfecto Vale Pues yo creo que ya lo tenemos Lo tenemos bastante Bastante ready Nos ha sobrado algún ítem Además Así que perfecto Y vamos a ver si Cooler Es capaz de matarlo ¿No? En a contra tipo y demás No ha hecho mucho Cooler En toda la partida Pero Al menos Le ha dado el punto final ¿Vale? También yo creo que quizás Os va a rentar mucho más Llevar a Omega Shenron ¿Vale? Pero bueno chavales Este sería el Super Battle Road Extreme Por supuesto Voy con unidades Super super fuertes Podéis hacerlo con Resurrected Warriors O con muy bosses Que también vais a ir Bastante bastante bien En el caso que tengáis Los personajes tochos Y demás Pero bueno Mira 16 minutitos Ni tan mal No está para nada Para nada mal Y bueno chavales Ya sabéis Si queréis ver Los demás Super Battle Road Que he ido subiendo Y demás Los tenéis en un comentario Fijado abajo ¿Vale? Así que nada chavales Ya sabéis Dejarme un like Si os mola el vídeo Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai! ¡Adiós!